Bien, hasta ahora hemos visto sencillamente redes neuronales en el algoritmo de Propagation. Este algoritmo de Propagation tiene una limitación. ¿Qué pasa a medida que se aumenta el número de capas ocultas? El costo de entrenar crece exponencialmente, entonces llega a un punto en que no es viable. Resulta que esa limitación hizo que al final de los años 90 las redes neuronales entraran en desuso. O sea, básicamente durante los años 90 este tema no fue muy importante. A principios de los años 2000, como en 2004, 2005, a alguien se le ocurrió la siguiente idea. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que a alguien se le ocurrió una idea, que es lo que voy a mostrar ahora, que se llama el Deep Learning. El Deep Learning son redes neuronales profundas, es decir, redes neuronales con muchas capas. ¿Y qué pasa? Buscan solucionar problemas muy difíciles, como la clasificación de imágenes. ¿Acuerdan las imágenes que son? Son matrices de imágenes. De matrices de datos, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Eso es un problema. ¿Qué pasa si yo aplano una imagen? Le vuelvo un vector 1D. Le vuelvo una imagen de 800 por 600. Pues se vuelve un vector de 800 por 600. ¿Cuánto de 800 por 600? No sé. ¿Cómo un millón algo? 480 mil. 480 mil. ¿Y ahora qué pasa si esa imagen es 3D? Ve esa imagen. Es que 3D esa imagen es a color. Pues, 640 por 480 por 3. Millón 200 salga. Millón 440 porque 1.200 más 240. Listo. Se ha utilizado el sistema de recomendación. Y gracias al deal-learning, la red neuronal se ha convertido en una técnica ampliamente utilizada. Bien. Hasta el momento, ¿qué pasa? Si el problema tiene muchas características, la red neuronal será muy grande. Muchas entradas significa... ¿Se acuerdan de la configuración de la red neuronal con los dos teoremas que vimos? ¿Cuáles son los dos teoremas que vimos? Con Mogorov y Hatches. Con Mogorov, ¿qué nos dice? N y la segunda capa. N medios. Y Hatches. N y 2N. Menos 1. Y luego N medios. Bien. Y este es el enfoque e-learning. A alguien se le ocurrió coger una red neuronal muy profunda y entrenarla por partes. ¿Sí? Tenemos una capa de entrada, tenemos una capa ocultada, una capa ocultada y una capa de salida. ¿Qué pasa? Si ustedes ven, si yo entrenara toda esta red solita, pues sería un problema muy grande. Porque tengo que hacer muchísimos cambios. ¿Pero qué pasa? Vamos a partirlo por etapas. Una primera etapa, miren este conjunto de imágenes, nos extraería patrones. Una segunda etapa, nos extraería características de caras. Y una tercera, nos extraería lo que es decir la cara. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? ¿Se han dividido el proceso? ¿Un gran proceso de que hay las faras? ¿Estamos allí? Bueno, gracias. Gracias para hacer maneras. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un proceso de procesamiento de las imágenes en la misma red. Es decir, que trasladamos esta tarea de reprocesamiento de lo que hacíamos externamente y ahora vamos a poder dar directamente a la red. Vamos a tener diferentes capas, vamos a tener unas capas que se van a llamar convoluciones, que básicamente es una extracción de máscaras de las imágenes. Y vamos a tener otras que se llaman magic pool, que se trata de la reducción de tamaño alemán. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se hace eso ahora. Y bueno, para esto tenemos, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, traducciones instantáneas. Google. Reconocimiento de rostros. Pues, en los celulares. No sé si el celular reconoce los rostros, es el mío o no. Bueno, sistemas de recomendación. ¿Qué pasa cuando usted busca, por ejemplo, pan francés en el Google y después abre Facebook? ¿Qué le va a aparecer? ¿Panes franceses? ¿Panes franceses? ¿Panes franceses? ¿Puedo decir que guarda la búsqueda? Guarda la búsqueda. Pero imaginen la cantidad de datos para que usted le aparezca a esa búsqueda. Eso es enorme. Porque estamos hablando de cada uno de los 3 mil millones de usuarios de Facebook. O sea, eso es gigante. ¿Sí? Y eso es que los datos son compartidos entre las plataformas. Y, por ejemplo, en el caso de las fotomultas. Esa es una de las aplicaciones del internet. No sé ustedes que son moteros loquitos y de alguna vez les han dado una multa por las fotomultas. ¿No? ¿Usted sí? Hay dos cámaras malvadas. Hay una cámara malvada número 1 entre San Pedro y Buga. Y la cámara malvada número 2 está entre Buga la Grande y Andalucía. Yo ya las conozco. No sé si ustedes ya reconocen las cámaras de fotomultas. Yo sí. La de la bomba. Uy, esas son las de 70 kilómetros por hora. ¿Qué dolor? Hay unas de 90 y otras de 70. Pero bueno. ¿Cómo hace eso para detectar instantáneamente velocidad y coger la placa? Es que es impresionante la capacidad que tienen las cámaras de fotomultas. O sea, pues uno lo dice por la aplicación. Ahora, los que han sofrido son montas, pues muchachos, pues. Complea. Bueno. Bueno. Ay, esperen. Bueno. Entonces, aquí viene una de las cosas más importantes. Resulta que, ¿ustedes se acuerdan de que la red neuronal es, son a la larga multiplicación de matrices? ¿Qué dispositivo de hardware puede hacer multiplicación de matrices eficientemente? Las GPUs, ¿cómo? Las gráficas. ¿Por qué? Alguien que se acuerde de computación gráfica, ¿por qué? ¿Por qué la...? A ver si se acuerda. Creo que es porque ellas funcionan el parámetro, ¿no? Esa es una razón, pero hay una razón más. ¿Cómo hago yo para representar una imagen en un monitor? A ver si se acuerdan de computación. Ajá. Hay una operación que se hace para tomar un modelo 3D y plasmarlo en una pantalla 2D. Empieza por P y termina en N. Proyección. ¿No se acuerdan de las proyecciones? Que ustedes calculaban las multiplicaciones por unas matrices. Tengo que decirle al profe de gráfica que hace falta más. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que ustedes multiplicaban dos matrices y podían hacer la proyección de un objeto 3D en 2D? ¿Sí se acuerdan de eso? Eso es lo que hace todo el tiempo la gráfica. Básicamente, miren, es que aquí lo dice. ¿De 3D? 2D. ¿Tienen que acuerdan de las proyecciones? Increíble. Tengo que hacer falta más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Ya que eso está optimizado para multiplicar matrices, entonces podemos aprovechar ese poder para hacer nuestros cálculos en DeepLive. ¿Estamos allí, muchachones? Bueno. ¿Qué hicieron estos muchachos? Ay, me hicieron daño ahí. Espérenme. Uy, muchachos. Uy, muchachos, ¿ustedes qué me hicieron ahí? Bueno. Y tenemos algunas herramientas gratuitas. Tenemos. ¿Tensor Flow? Tenemos. ¿Voy, Torchón? Tenemos. ¿Qué más? Tenemos Google Machine Learning. Azure Machine Learning, que no está ahí. Que vamos a utilizar. IBM Watson, que no quiere IBM Watson, acá para la gente hay que decir que no es muy potente, ¿qué digamos? ¿Sí? Que pagan. Pero ustedes van a ser futuros ingenieros de 3.000 dólares y van a poder pagar esos relájados. Bueno. Entonces, una primera. Bueno, vamos a cerrar aquí el video, por amor.